¿Qué está pasando con Elizabeth Cade? Realmente creo que tengo dos noticias, una noticia buena y una noticia mala. Ay, 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 ok. Aunque no está tan mala, la mala es que no vuelvo a soy el mejor por el momento. Así que no se alegren, no te alegres, Nacho. Algunos brincaron de la alegría, ¿qué pasa? No te alegres, no te alegres, porque no regreso por el momento. Pero la buena noticia es que les tengo una sorpresa increíble, de verdad es una... No, no voy a ser mamá. Es una sorpresa súper grande, súper importante para mí, algo que he esperado mucho tiempo y se me dio, pero dentro de poco ustedes van a saber esa sorpresa. Así que espero que dentro de eso siempre estén apoyándome y estén pendientes, porque pronto, pronto voy a volver a estar aquí en la pista y ahora sí bailando. A ver, a ver, espérese un ratito, pero de que su regreso a la pista de baile, su regreso a soy el mejor, es definitivo, ¿o no? Es definitivo, pero no por el momento. Yo sé que a usted le hicieron la propuesta, es más, hasta grabó su ingreso. Sé que por ahí está ya por firmar, o ya firmó el contrato, ¿qué pasó exactamente? Realmente yo lo que puedo decir es que también voy a estar aquí, porque yo sé que el jurado quiere calificarme, tiene ganas de calificarme, entonces yo quiero, yo quiero de verdad hacer las cosas bien por ellos y esta vez pues llegar de verdad hace que mi cuerpo aguante. A ver, aguanta mucho. ¿Esa sorpresa es acá en Ecuador o es en su país? Esa sorpresa en realidad es personal, o sea, es mundial. ¿Pero la va a realizar por parte de su país o por parte de Ecuador? Pues voy a realizarla allá, voy a realizarla en mi país, pero me voy a mantener constantemente viajando. Ok, entonces esa es la razón por lo que tiene pendiente con su país y esa sorpresa que se viene, que no firma definitivamente y se quede largo. Pero al terminar eso, me imagino que ella regresa, ¿o no? Pues si el público me aclama, si el público me pide, definitivamente yo me le debo a él, así que definitivamente lo haría por ellos y por ellos volvería a estar acá. Ok, nos queda claro entonces, Elizabeth Kader hace una pausa, nada más en Soy el Mejor, así que esperemos que te vaya bien y que en los próximos días nos diga que realmente es esa sorpresa que nos tiene ya en Ascua. Me encanta porque la veo súper emocionada. Sí, la verdad que sí, es algo que he estado esperando mucho tiempo, la gente cercana ya lo sabe y sabe lo importante y lo especial y de verdad lo feliz que me va a hacer esto y yo sé que me va a ir bien con su ayuda y principalmente con la de Dios. Lindo, perfecto.